¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es el Pirata Capsule y el día de hoy les traigo una gran batalla entre dos compañeros del grupo Kala. Esta vez tendremos la batalla entre dos representantes de la colmena. Sí, tendremos una batalla de Surf vs Surf. Esta batalla se grabó el día 3 de mayo en la mañana a través de Discord y estamos pasando la repetición ahora en estos momentos. Vamos a darle el play. Ahora sí, vamos a comenzar la segunda partida de este video 3. Esta partida sí va a ser grabada. Igual la primera partida que tenemos en Reply la voy a volver a grabar para hacer el análisis respectivo, para ver ahí algunas cosas que no pudimos ver. Algunos movimientos de cada uno de nuestros compañeros ser. En la partida anterior ganó nuestro nuevo Sakul con un insistente ataque de mutaliscos, lo cual fue superior a esa cantidad de lurkers que pudieran haber sido dropeados si bien escuché. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver si es que el Paldós que en esta segunda partida, en el mapa La Mancha, 1.1 muy conocido para los pro gamers, puede darle la vuelta al juego. Vemos que ya está comenzando. Creo que lo primero que hemos visto es que hay en el de lag. A ver, vamos a ver si es que todo está bien. No. Vemos que el nivel de lag ha disminuido un poco, por lo menos no es tanto como en otras partidas. Vemos que por la parte superior tenemos a Sakul, otra vez por la parte superior, en el extremo derecho. A lo que son las 12 en punto y a las 7 en punto tenemos a nuestro amigo Lepaldós que otra vez en la parte inferior del mismo color que en la partida anterior. De color mostaza, amarillo, quieren decirle. Y a nuestro amigo Sakul de color negro. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en esa partida. Este mapa es muy interesante, es similar a Fighting Spirit, solamente algunas alteraciones en las que son las salidas para las bases naturales. Si bien en Fighting Spirit tiene todo esto cerrado y las salidas para acá, en La Mancha se da por otro lado. Tiene una geografía un poco compleja, digamos que inversa. Sin embargo, la temática es la misma. Tu base natural al costado de tu base principal, una salida en esa parte un poquito más ancha. Y bueno, en la parte media, que tiene ciertas subidas, lo que le da cierto beneficio también a los Lurkers para poder plantarse ahí en el medio del campo. Mientras que las unidades lleguen a hacer la subida, no van a poder haber los Lurkers. Así tengan obrulos. Vemos que también hay cierta geografía montañosa en esta parte, lo cual le da un beneficio a lo que son los Mutaliscos. Que pueden ir de un lado a otro haciendo la micro. Pero vemos que también las expansiones externas no tienen la subida casual que hay en Fighting Spirit. Acá sí vemos una entrada un poco más amplia. Que tiene ahí un puente por entrada y una parte ancha. Vemos ahí que tiene un poco de lava. Lo cual le da... Este tipo de mapa me gusta porque le da un toque un poco tétrico por esas partes oscuras. Me hace pensar que esto posiblemente ha sido, en algún momento, un planeta donde habitaron o donde invadieron los CERN. Lo cual le da una buena temática al juego. Vamos a ver un CERN contra CERN. Dos colonias que se están enfrentando en un planeta del cual invadieron. Bueno, por parte de Lepaldowski, CERN amarillo. Vemos que ya sacó su Spine en Pool rápidamente. Se ha ido a un 9 Pool, por lo que vemos. 9 obreros. Pool rápido. Quiere hacer un ataque agresivo desde el inicio. Mientras que por la parte de nuestro amigo Sakul, conociendo ya desde el juego anterior un juego un poco más económico. Está sacando ya su segunda base, ¿no? Su expansión natural. Creo que lo que quiere hacer nuestro amigo Sakul otra vez es consolidar su economía. Posiblemente poner algunas defensas para poder evitar un ataque. Vemos que también ya está sacando el Spine en Pool. Vemos que todavía no hay extractor por parte de ninguno. Ya vemos las primeras fuerzas de nuestro amigo Lepaldowski. Están yendo directamente al ataque a esa cantidad de 6 CERN. Que puede ser muy mortífera en estos momentos del juego. No recibamos 2 minutos. Posiblemente cuando llegue a su segunda base sean los 2 minutos y medio. Y ya esta base posiblemente ya estaría terminada, ¿no? Si es que esta base ya está terminada y no tiene ninguna fuerza de ataque. Nuestro amigo Sakul se le va a complicar mucho. Le va a ser muy difícil. Porque no va a poder defender esto. Sabemos que nuestro amigo Lepaldowski retrocedió un poco su CERN. No sé por qué lo hizo. Pero retrocedió. Ahí ha retrocedido el ataque. Por lo menos lo ha retrocedido un segundo o dos segundos. Está demorando un poco en lo que es el ataque. Debería meter por lo menos un CERN para escotear. Que es lo que hay. Para que pueda darle la seguridad de poder meterse. Creo que eso es lo que está tratando de hacer. Ha metido un CERN. Para que nuestro amigo Sakul no pueda sospechar. Sin embargo vemos que ya tiene el Spining Pool. Y la producción de 3-3 de huevos, ¿no? Para CERN. Vemos que ya está dirigiéndose con esos CERN. Nuestro amigo Lepaldowski a poder destruirle esa Hatterchim. Vamos a ver si es que esos CERN salen para poder defender. Me imagino que sí. No sé si llegarán. Puede ser que ese CERN pueda usar como distracción. Bueno, murió rápidamente. Le ha hecho un gran daño a la base. Sin embargo, creo que la cantidad de CERN que tiene nuestro amigo Sakul. En esos momentos es superior. Vemos ahí una buena micro por parte de Lepaldowski. Que acaba de utilizar a sus fuerzas de manera conjunta. Para poder separar a las fuerzas CERN. También vemos que hay un mal movimiento de los CERN negros. Que se separaron en esos momentos por la construcción de esos huevitos. Vemos ahí que le quiere bajar la Hatterchim. Y parece que lo va a lograr. Está botando a esos dos CERN únicos que están atacando. Ya salieron los siguientes CERN de Sakul. Pero esa Hatterchim acaba de caer. Creo que lo que quería nuestro amigo acaba de ser logrado. No creo que quiera hacer algo más en ese momento. No, sí. Está yéndose a la producción full de CERN. Tal vez quiera hacerle un rush. Quiere terminar esta partida rápidamente. No quiere dejar que nuestro amigo Sakul llegue a consolidar su economía. Y se expanda. Y otra vez le vuelva a hacer la jugada anterior. Vemos que está retrocediendo sus fuerzas. Manteniéndolas en el medio ahí. Tal vez lo más recomendable sería que amase un poco más de cantidad de CERN. Y haga las mejoras. Por parte de Sakul vemos que él ya tenía el extractor desde mucho antes. Ya muchísimo más antes que nuestro amigo Lepaldowski. Y ha comenzado con la producción de gas. No. Vemos que por ahí Lepaldowski perdió algunas unidades CERN. Trató de enviarlas. Tal vez para avanzar. Una avanzada de ataque o escondeo. Pero acaba de perderlas. Sí. De una manera un poco. No muy. Aló, aló. Bueno, vemos ahí que el amigo Jesús Rosan. ¿Qué tal? Este, tu micro. Míralo, por favor. Estamos en plena transmisión. Vemos ahí una batalla entre CERN. Están siendo atacados los CERN de Lepaldowski. Creo que Lepaldowski solamente nos ha enviado directamente con el derecho hasta cierta posición. Y están siendo interceptados por esos CERN de Sakul. Que ha destruido gran cantidad de su batallón. De nuestro amigo Lepaldowski. Vemos que ahí Sakul también ha decidido irse a una producción extensiva de CERN. Creo que nuestro amigo Lepaldowski está haciendo lo mismo en ese momento. No está mandando sus unidades a atacarlas. Está simplemente enviando con el derecho. Y están siendo atacadas, ¿no? Vemos esa cantidad de vida que tienen ahí. Dos CERN que están muy defensos con 8 o menos de vida. Tiene 7 de vida con un golpe de un dron. Podría caer ese CERN. Creo que quieren hacerle el ataque al Spine Impul o los obreros. Pero no sé qué tan eficaz logre ser. Considerando que no tienen las mejoras. Son muy pocos y tampoco no tienen mucha vida. Bueno, sí. Creo que nuestras predicciones eran correctas. Acaban de morir todos los CERN enviados. Si bien tenía una gran cantidad que había amasado en este lugar. Creo que las envió de una manera un poco desesperada. Para poder obtener el juego. Y fueron atacadas, ¿no? Por los CERN de Sakul. Por parte de Sakul vemos que al no poder concretar su segunda expansión. Está defendiendo su primera. Creo que también va a juntar minerales ahorita. Para sacar otra vez. Es recuperar la segunda expansión. Definitivamente. Él sabe que necesita una segunda economía. Porque a la mitad del juego con una sola economía no va a poder hacer nada. Sin embargo, nuestro amigo Lepaldowski. Vemos que está un poquito más confiado. O tal vez ese push inicial. No le ha dado un buen inicio. Para poder consolidar la economía que tiene. Vemos que solamente hay siete obreros. Los cuales seis están minando. Y uno está en gas. Y un único Sanken, ¿no? Creo que ese ataque, si bien fue muy bien intencionado. Tal vez no tuvo la eficacia que él esperaba. Bueno, vamos a ver. No sé por qué está un poco lag. Vamos a ver si es el lag de nuestros compañeros. Igualito por si acaso estamos subiendo la latencia. Ya, bueno. Vemos que por la parte del Lepaldowski ha mandado un Serling por ahí. Para que escautee. Igualito vemos que también hay una gran cantidad. Seis Serling nada más, mejor dicho, de Sakul. Que están en la base del Lepaldowski. Evitando que pueda salir, ¿no? Evitando que pueda sacar su natural, ¿no? No quiere que pueda expandirse. No quiere que mejore la economía. Sin embargo, vemos que ya por la parte del Lepaldowski. Igual que en el juego anterior. Priorizando lo que es la tecnología. Va a sacar rápidamente lo que es la Lair. Y posiblemente veamos de parte de él ya algunos mutas, ¿no? Bueno, por la parte de nuestro amigo Sakul. Vemos que ahí sigue construyendo indiferente al ataque de ese Serling. Su segunda base. Vemos que saca a unos Serlings más de apoyo. Para que puedan bajárselo, ¿no? Para que ya dejen de estar golpeando esa Hatterji. Por Dios, hace rato sigue golpeándola. No lo va a matar. Tal vez lo más recomendable hubiera sido que ingrese para ser un scout. Pues, vemos que murió. Vemos que por parte de Sakul acaba de enviar a su Serling. Que tenía en la base de Lepaldowski al ataque. Está bajándose a algunos Serlings enemigos. Sin embargo, le hace muchísimo más daño a esa Sankin. Y esa Sankin tiene 20 o 30, creo, de daño por golpe. Y nuestro Serling apenas tiene 35. Con dos golpes nada más caerían. Lo cual sí ha sucedido. Ya perdió dos unidades. Vemos que por parte de Sakul. Quiere seguir con la presión de Serling. Sabe que no puede dejar que nuestro amigo Lepaldowski se reproduzca. Porque si es que le sacan mutas rápido. Igual que en el juego anterior. Podría que esta vez sí le haga un ataque directo a sus obreros. Considerando que no tienen tampoco ni siquiera un Hydralis D. Para que pueda defenderse de un ataque aéreo, ¿no? Por la parte económica. El análisis va de esta manera. Nuestro amigo Lepaldowski. Tiene 7 obreros dedicados al Mineo. Mientras que nuestro amigo Sakul. Tiene una cantidad de 8 obreros dedicados a la mina. Vamos a ver una superioridad ahí. En el Mineo. Aparte que estos 8 obreros ya lo tienen hace rato. Vemos 3 obreros en el gas. Así que su recolección de gas está reflejada aquí. Tiene una gran cantidad de gas. Para irse si es que desea. A un posible muta. O ya debería sacarla al Lair. Posiblemente sí. Cualquiera de estas dos bases ya la veremos convertirse en Lair. Veremos posiblemente un Hydralis Dent en algún momento. Si es que se va a Lurker. O a Ideas como en la partida anterior. O si es que tal vez va a optar por los mutaliscos. Vamos ahí que ya sangrió la Lair de parte de Lepaldowski. Aún no tiene el Spire. No vemos que se esté construyendo. Bueno sí, ya comenzó. Comenzó con la construcción del Spire. Vemos que ahí entraron los Sterling. Ya tienen la velocidad. Van a tratar de bajarse a Sankin. Sin embargo esa Sankin ya se defendía ferozmente por sus drones. Vemos que ahí los Sterling se confundieron un poco. Y tardan un poco en llegar a... Ah, vemos que acaba de caer la Sankin. Vemos que los Sterling de parte de Lepaldowski están tratando de defender a esa base. Pudieron eliminar la mayor cantidad. Aún que vea un Sterling de parte de Sakul. Está enviando los refuerzos también. Tienen cuatro Sterling más para seguir con la presión. Vemos que el Spire no ha sido tocada. Vemos que solamente le quedan cinco Sterling a nuestro amigo Lepaldowski para poder defender esa base. Vemos que también tiene solamente la visión de su propia base. No vemos un overall aparte en las bases de él mismo y en las bases de Sakul. Vemos que por ahí tiene una ventaja en ataque a nuestro amigo Sakul. Porque ya tiene las mejoras. Aunque debería dedicarse tal vez a hacer una micro con esa Sterling. Ha tratado de atacar ese extractor. Pero perdiendo dos unidades. La mitad de lo que es su ejército. Dos unidades parece poco. Pero para el ejército que tiene es la mitad. Ha perdido el 50%. En ese momento acaba de enviar un refuerzo de cuatro Sterling más. Lo cual le va a dar una superioridad numérica. Sin embargo Lepaldowski está posicionando muy bien a su Sterling en la entrada. Dando las vueltas ahí por la natural para ver si es que puede poner una Hatterchi. Aunque todavía no tiene el mineral. Vamos a ver qué es lo que está pasando por la base de Sakul. Vemos que está construyendo ahí la Cama de Evolución. Creo que sí. Va a enfocarse en lo que son el ataque y la defensa de sus unidades terrestres. Vemos que también hay un Sanken en cada uno. Por si acaso vemos que también ha sacado otra colonia biométrica. La cual la convertirá en Sanken o Spire dependiendo de si es que su contrincante saque los mutas. Vemos que metió dos Sterling en la parte superior de la base de Lepaldowski. Para poder tener una visión de lo que está sucediendo. Y de pasada para poder replegar a las fuerzas de Lepaldowski. Nos vemos una gran cantidad de Sterling. Aproximadamente. A ver, acá hay 9, 10. Acá hay 16, 18, 20. 24 Sterling con los Sterling que se encuentran acá. Creo que vamos a ver un ataque muy fuerte. Y aún considerando que no ha sacado ningún Sanken más nuestro amigo Lepaldowski. No sé qué tan bien se le vea este futuro para nuestro amigo Lepaldowski. No tiene ninguna defensa. Los Sterling están allá. Recién acaban de llegar. Pero no tienen la mejora. Es una gran cantidad de Sterling. No sé si es que lo podrá parar. Y sí, vemos que están cayendo. Están cayendo como mantequilla. Es un Sterling amarillo. Se acaban de desaparecer. Acaba de salir un Scorch. Para ver qué está pasando. Está asustado. Acaba de ir de la base. Sabe que no puede hacer nada. Creo que estamos viendo lo que sería posiblemente la antesala a un GG. Porque ya no tiene ninguna idea por la que se pueda defender. Sí, señores. Es un GG. La cara de desesperación de nuestro amigo Lepaldowski. Acaba de sacar un primer Mewta. El cual tampoco no sabe qué hacer. Creo que el juego económico de nuestro amigo Sakul le ha ido muy bien. Definitivamente consolidar esa segunda base le fue muy beneficioso. Si bien tuvo una cantidad de obreros tal vez no tan amplia en esa parte. Pero por lo menos le generó mineral constante. Lo cual ha permitido que nuestro amigo Sakul pueda sacar esa gran cantidad de Sterling. Aparte de eso, sabía que ya perdiendo al inicio la natural. Tenía que enfocarse en su juego. Su juego agresivo. Así que hizo la mejora necesaria de los Sterling. Y pudo destruir la base a Lepaldowski. No vemos una segunda victoria por parte de Sakul. Vamos a ver si es que se realiza la tercera victoria. Porque ya vamos 2-1. 2-0 mejor dicho. Lo cual le daría la victoria a nuestro amigo Sakul. Pero igual vamos a coordinar con ellos. No se vayan. Sigan aquí en este canal de Discord. ¡Gracias!